Muy buenas tardes queridas amigas y amigos, aquí comenzamos nuevamente pasapalabra como siempre por la pantalla del 13, Pozo de Rosco 650 mil pesos y saludamos a nuestra campeona Anansi, que le acumula 10 mil pesos y va a jugar con Carlos Santamaría y con Antonio Virabén. A Anansi la vamos a enfrentar a Jerónimo Sarandon, un fuerte aplauso para él. ¿Quién va a jugar junto a Carlos Agraina? Luis Elitman. Arrancamos con todo esta tarde de viernes, jugamos ya al Tutti Frutti. Bueno vamos a jugar al Tutti Frutti, comenzamos jugando con el equipo azul. Antonio va a comenzar todos los juegos del equipo azul, ¿vamos? ¿Vamos un Tutti Frutti? Tutti Frutti, ¿con Frutti o con Frutti? Con Tutti y Frutti. ¿Vamos? Juego en pantalla, ¿con qué categorías juega el equipo azul? Deporte con pelota. País europeo. Bien. Animal y apellido de cantante. ¡Oh! ¿Ok? Atención, comenzamos con Antonio en orden. Antonio, con la F, deporte con pelota. Fútbol. País europeo. Francia. Animal. Paisán. Apellido de cantante. Pasapalabra. R, deporte con pelota. Rugby. País europeo. Ruanda. Animal. Reno. Apellido de cantante. Nancy. No, no, no sale. Con H, deporte con pelota. Carlitos, hockey. País europeo. Holanda. Animal. Halcón. Apellido de cantante. Hooper. Con la P, deporte con pelota. Polo. País europeo. Polonia. Animal. Pato. Apellido de cantante. Madre no sirve. Paso. No, no. Con la B larga. Deporte con pelota, Nancy. No, paso. País europeo. Bélgica. Animal. Bisonte. Apellido de cantante. Viravent. Con F, apellido de cantante. Carlitos. Sí. Ferdinand. Con la R, apellido de cantante. Ah, carola ya está sufriendo por lo que se le viene ahora. No puedo más. Ay, Dios. No, soy para pulsaciones. Exactamente. Era en otra época. Totalmente, garrito. Bueno, así va este Tutti Frutti muy rápido. Vamos a repasar las respuestas que han, muy gentilmente nos han dado y vamos a ver si han sido correctas o incorrectas. Franz Ferdinand es una banda, no un nombre de un cantante, es una banda escocesa, no lo podemos ver por correcto. ¿Y Hooper quién es? Denny Hooper. Yo lo vi, es un actor. Sí. Yo lo vi cantar. Me encantó. Por tu igual. ¿Dónde lo viste cantar? En Cosos, en Instagram. Eso es bueno. Muy bueno, muy bueno. Está perfecto. Pero no me basta con esas justificaciones. Bueno, bueno, viste que los tankis son muy preparados, viste que actúan, cantan. Muy multitask. Escúchame. Muy bien. Y si hay apellido de cantante con B, Virapén, pongamos ahora actrices con R, Reina B, lo digo yo. Claro. A ver, a ver, a ver. Hello. No va a ser el caso, Reina B. ¡Ay, qué horror! No me digas. Bueno, vamos a ver cuántas respuestas correctas obtuvieron. Ahí tenemos el número en pantalla. 14 de 20. Muy bien. Digno. Bueno, bien. Sí, súper bien. Digno, dice mi compañera. Es solamente para chicanearlo al señor, que es muy competitivo. ¿Quién es muy competitivo? Antonio. Antonio, ¿sos competitivo? Por favor, cuando se tiene que sentar enfrente, me dejó de hablar. Bien, Antonio, bien. No me acuerdo cómo se llamaba eso. ¿Cómo le dicen? ¿Cómo es? Atención. Carola Muni. Uh, Dios. Jero, categorías. Ay, ya estás mal. Sí, está, está, pega, pega. La cara ya lo... ¿A las caras? Sí. ¡Ah! ¿A las caras? Sí, sí. Nombre de futbolista. Ya fui. El nombre. ¿Un nombre? ¿Nombre o apellido? Nombre. ¿Nombre? Después me tienen que decir en quién pensaban. Ay, qué difícil. ¿Cómo no? Comida salada. Ok. Comida salada. Verbo terminado en ir. Y mesa de luz. Cosas que podemos poner arriba de una mesa de luz. Eso es riesgoso. Eso es riesgoso. Es riesgoso. No para cualquier cosa. La mesa de luz. Sí. Bueno, vamos. Vamos. Nombre futbolista. No puedo creer. Carola. Sí. Si sos una verdadera reina, vamos a comenzar con vos. No puedo creer. Nombre de futbolista con P. Pato. Comida salada. Panqueque de salado. Verbo terminado en ir. Paril. Mesa de luz. Pasapalabra. Con la C. Nombre de futbolista. Jerónimo. Carlos. Comida salada. Carne. Verbo terminado en ir, Carola. Competir. Mesa de luz. Pasapalabra. Con la L. Nombre de futbolista. Leandro. Comida salada. Leverbus. Verbo terminado en ir. Latir. Mesa de luz. L... Lompas. No, 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 no. Con la M. Nombre de futbolista, Carola. Mario. Comida salada. Matambre. Verbo terminado en ir. Morir. Mesa de luz. Pasapalabra. Con A. Nombre de futbolista. Antonio. Comida salada. Asado. Verbo terminado en ir. Asistir. Mesa de luz. Aros. Con la P. Mesa de luz. Pastillas. Con la C. Mesa de luz. Carola. Computadora. Con la M. Mesa de luz. No. Por favor. Lo bien que ha jugado el equipo naranja. Estuvieron a punto de lograr lo que hizo Antonio ayer. Que fue con ella. Pará, pará, pará. Con Antonio y conmigo. Hello. ¿Y con vos? Obvio. Estaba por decirlo. A ver. Obvio. Pato Filiol. ¿O no? Patricio. Claro, pero es un apodo. Pero bueno, todo el mundo lo conoce como Pato. ¿Vos decís Patricio? Ubaldo. Ubaldo Matildo Filiol. Matildo Filiol. Pato Filiol. Por favor. Exactamente. Carlos, ¿qué futbolista? Grigol. En su época es futbolista. Está bien, está bien. A ver, Leandro. ¿Eh? Lean. ¿Cómo Lean? Lean. ¿Cuén? Leandro. Un jugador que se llama Leandro. 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 Sí. El Pipi Romagnoli. ¿Eh? Romagnoli. Leandro Pipi Romagnoli. Muy bien. Lo que es un equipo. Mario. Alberto Kempes. ¡Va! ¡Va! ¡Va, Lola! ¡Va, mao! ¿Y Antonio? Barrijo. El Chipi Barrijo. Muy bien. Excelente. Qué lástima lo de Pato, ¿eh? La computadora está bien. Lompas. Lo de Lompas fue mágico, pero no vale. Resultado. A ver, ¿cuántas obtuvieron correctamente? A ver. Buena actuación del equipo naranja, ¿eh? Ahí tenemos el número en pantalla. 17 respuestas correctas. Un fuerte aplauso. Resultado por aquí en pantalla. Bien. Así, ¿eh? 17 segundos para el equipo naranja. 14 segundos para el equipo azul. Seguimos avanzando en esta tarde de pasapalabra. Y ahora ha llegado el momento de jugar a la pista musical. Bueno, vamos a jugar a la pista musical y vamos a enfrentar a los equipos. La primera pareja que enfrentamos es la de Carola y Antonio. Aclaró cuando estábamos en el camarín que era, voy a decir la verdad, que era muy buena en este juego. Vamos ahí. No, no, léase al berre. Al berre. Bueno, atención, lo que estamos buscando es el nombre de la canción o cantarla. Todo lo demás no interesa. Ni quién la compuso. Bailarla, por ejemplo. Ni quién interpreta. No, bailarla, bueno, si la bailás y le querés poner onda para la gente. Arriba de la mesa. Onde, pero nada más. Si bailás y bailás arriba. No acumulás puntos por bailar. No acumulás puntos por eso, ¿eh? Atención. ¿Para cómo va? Ni te cuento cuánto. Estrena semana que viene. ¿Ensayos? ¿Ya terminaron o siguen? Estamos ahí en los últimos días. Sí. Todos los jueves vamos a estar en el camarín de Las Musas, un teatro hermoso. Qué lindo, me encanta. Todos ustedes conocen. Voy a ir a verte, Antonio. Sí, yo también tengo que ir a verlo. No, por eso digo, yo voy a ir a verte. Es una obra muy linda. Me gusta esta reciprocidad de colega. Astoral, de colega. Muy grosa, es mi copa. Nos tiramos unos palitos, ¿viste? Y unos amores. No, buena onda, me copa esto. Sí, todos los jueves vamos a estar en el camarín, que es un teatro hermoso, con Ni te cuento cuánto, una obra muy linda, con Victoria Raposo y con dirección y libro de Carolina Barbosa. Bueno, que sea con mucha mena, Antonio. Felicitaciones. Gracias. Éxitos. Bueno, atención. Todas en español son, ¿eh? Estas. ¿Ok? Con Carola y con Antonio nos vamos a ir al año 1970. Ah, bueno. Sí. En español, a ver. Año 1970. Muy conocida, ¿eh? Primera pista, escuchamos. Ayer nuestro amor nos iluminaba con su resplandor. Las olas, el viento, sucundum, sucundum. La amo. El frío del mar. ¿No? No es la solación. ¡Ay, Karol! Pero la actitud vale. ¿Cómo no es la actitud? Ah, bueno, pero tuve actitud. Sí. Vale, vale. Va de vuelta. Ay, Karol, pensé que eras vos. Ay, yo pensé que era esa, ¿eh? No, no, no. Este no es mi palo. Segunda. Ah, no se repite la... No, una parte de la letra de la canción. Las estrellas brillaban. Las estrellas brillaban y nos brillaban al ver nuestro amor. La solas del viento. Hay que pulsar igual, Karol, aguarda, ¿eh? Las estrellas brillaban y nos... Al ver nuestro amor. Tampoco es el de... Y la... Con su resplandor. ¿No es la solas y el viento? Pero ella está componiendo en este momento. No, no. Esta es una expresión artística. En una playa junto al mar. Ahí está. ¡Vamos, Karol! ¡Vamos, Karol! Había olas, ¿o no? Estando solos nos amamos. Era una noche. ¡Panamar! ¡Maravía! En una playa junto al mar. A ti te quise enamorar. ¡Panamar! Había olas y había playa. La playa y el viento, la playa y el mar. La solución de ideas automática y bueno. Estuve rápida, pero perdón la de la desentonada. Soy más entonada normalmente. Igual te digo una cosa, Karol. La frustración de nuestro querido Antonio Virabel. Este juego es una frustración tras otra. Una playa junto al mar. ¡Panamar! 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 Muy bien, gracias. Habías nacido... Casi. Bueno, atención Jerónimo Nancy, con ustedes nos vamos al año 1998. ¿Ok? Ok. Primera pista, escuchemos por favor. Chalay. Chalay. Cero. A la flauta. Segunda pista. ¿Querés cantar, Karol, algo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Atención, segunda pista, estar en pie. Nada, tercera pista, escuchamos. ¡Vamos a hallar la salida! ¡Nancy! ¡Ay, no! No. ¿No? No, no. Jerónimo. Cuarta pista, les doy el nombre de la canción con otras palabras. Escuchen. Si te preguntan de qué trabajás y vos respondés, soy manager de recepciones en el ingreso de los automóviles a un prestigioso emprendimiento hotelero, el ingreso de los automóviles a un prestigioso emprendimiento hotelero, ¿estás mandando fruta? Si te preguntan de qué trabajás y vos respondés, soy manager de recepciones en el ingreso de los automóviles a un prestigioso emprendimiento hotelero, ¿estás mandando fruta? porque en realidad a tus amigos les decís, me la paso... ¿Saludando? No. ¿Nancy? ¿Manejando? No. Última pista, escuchamos. El año nuevo te espera con alegría en el alma. ¿Nada? ¿La conocés? La conocés. Sí. El disco. Sí. Nancy nada. ¿Sabés cuál es, Muni? El nombre. Sé el disco de ella y conozco la canción, pero no me sé la letra perfecta. ¿Cuál es el disco? Mi tierra, de Gloria Estefan. Exactamente, es abrindo puertas. Claro, el tipo labura en un hotel y hace todo un prolegómeno. Bueno, en realidad abre la puerta del hotel. Bienvenido. Hola, ¿cómo les va? Exactamente. Bueno, queda vacante esta pista y vamos a jugar con Muni y con Carlos. Ay, acá hay un tema generacional fuerte. Muy fuerte. Ay, no me... Hay siempre que aclarar. Carlos, ayer la ligué yo. No, si te he visto en otros que han ligado mucho. ¿Qué te dijo? No, no. Ayer la ligué yo. Acá tenés más de 40 y ya sos un dinosaurio. Yo soy un pitecanto puserecto. No, lo que quiero decir es que van a favorecer al señor. No se sabe. Bueno, bueno, bueno. Esperemos, por favor. Vamos a un lugar medio. A ver. Medimos entre los dos y nos vamos al año 1993. Bien. Está bien. Ok. Atención a los pulsadores. Carlitos, cuidado, eh. Primera pista. Escuchamos. Sí, sí. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo pa' darle alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Eh, Macarena! ¡Ah! ¡Esa! ¡Qué barra! Bien, eh. Hello, baby. Bien, bien, bien. Me mató lo del... ¡Ah! Mucho énfasis en ese. Muy bien. ¡Ah! Bueno, exactamente. Solos de Río, claro. ¡Esa! ¡Uh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh, eh! Y todos, todos, todos... ¡Eh, todos lo bailan! En algún momento, en alguna noche, en cierta... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Mucho... ¡Ay, sí! Mucho verborroso, mucho humo, mucho... No sé qué hago acá. Mucho todo, que no me acuerdo. Exactamente, hemos bailado esta canción. Sí. ¡Felicitaciones! Resultados parciales en pantalla. Me muero. 26 segundos para el equipo naranja. Bueno... 14 segundos para el equipo azul. Y ahora vamos a jugar a... ¿Quiénes son? 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 Y vamos a jugar con el equipo naranja, pero antes sin filtro. ¿Cómo es? Sin filtro. Que se va de gira por todo el país. Exactamente. De la Sala Neruda a todo el país. A todo el país. Arrancamos el cinco en Rosario, con tres funciones o cuatro funciones. Rosario y San Nicolás. Saludó a todos los rosarigacinos que nos miran. Y San Nicolás también. San Nicolás de los arroyos. Que es el teatro que hizo mi bisabuelo, aviso, en San Nicolás. Sí. Es lo más. Es como una especie de teatro Colón en miniatura. Es de los teatros más lindos que hay en el país. En serio. ¿Y eso es tu bisabuelo, Carlos? Sí, Badini. Sí. Que venía de Boloña. Era un constructor así, grosso. Espectacular. Especialmente para una actriz. Y el hipódromo de Rosario, la biblioteca Dante Alighieri, un montón de cosas hizo también. Nacido en Rosario. Muy grosso. Y ahí voy a actuar. Yo, el domingo. Vamos. Bueno, sin filtro. Los veo que se divierten mucho, que tienen mucha camaradería, que la pasan bien. La pasamos bien. Además de ser talentosos actores. Y eso que falta el Pumi. Y eso que falta el Pumi. Eso que falta el Pumi. Nuestro capitán. Nuestro capitán. El Pumi es el hombre internacional del misterio. Obvio. Pero es que no le gusta esta. La figurita difícil, ¿no? No, no sé si el misterio es seguro o no. Sí, sí, eso sí. Sí, pero está bien. ¿Están contentos con Sin Filtro? Sí. Muy contentos. Vamos a estar cuatro meses de gira, así que por todo el interior, así que tienen todos tiempo. Estuvimos un año haciéndola acá en Buenos Aires, que fue impresionante. La verdad que es una obra genial. La pasamos bárbaro, está bien hecha, está bien actuada. Es una obra que somos muy felices haciéndola en serio. ¿Y hay motorhome? ¿Qué hay? ¿Hay así como todos juntos en el mismo tipo? No, no, bueno. Hay camarines y después hay un momento donde hay una reunión en camarín. Ah, bueno, ahora vamos a ver. Sí. Vemos. Ahí tenemos que tener avión, bondi, lo que sea. Vamos a hacer como un... Claro, vamos a ver lo que pinte. Pero somos todos, nos llevamos bien y somos aventureros los cuatro y nos gusta el aire libre. Nos gusta comer después. Nos gusta comer rico, nos gusta pasarlo bien. Bueno, felicitaciones, ya lo saben, sin filtro que empieza la gira nacional. No se la pueden perder y estén atentos para ver dónde se van a estar presentando. Semana Santa, Carlos Paz. Semana Santa, Carlos Paz. Carlos Paz en Semana Santa y les deseo mucha, mucha, mucha mer. Dale. Y felicitaciones. Que sea con mucho éxito. Gracias. La verdad, las rompen y son muy talentosos y es un placer tenernos aquí en el programa. Ah, sí, gracias. Muchas gracias. Eso es lo más también. Bueno, atención porque van a elegir ustedes. ¿Qué cosa? Ah. ¿Quiénes son? Sí. Ah, ¿estes quiénes son? ¿Cómo es? ¿Con quién juegan? ¿Con un Rodolfo o con un Luis? No. ¿Con quién? ¿Con quién quieran? Usted, señor. Es lo mismo. ¿Usted? Vamos con... Más cortito. ¿Luis? ¿Tan seguros? No. Pero... Ponele. Luis. Voy a dar una pista y me van a tener que decir quién es este Luis o Luis o Luis o Ludwig o Luis. Luis. Ok. ¿Ludwig? Ludwig. Claro. ¿O Luis? Luis. Vamos. En una pista y me tiene que decir el apellido de quién estoy hablando. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ok. ¿Estás tranquila? No. Este no lo jugué, estoy nerviosa. Yo estoy muy nerviosa. Sí, yo también. Pero lo disimulo muy bien. ¿La procesión por dónde va? Es por dentro. Ahí está. Muy bien. Vamos. Parece una pista. ¿Eh? Luis. Totalmente. Luisito. Vamos. Ahí tenemos el juego en pantalla. Caro, comenzamos contigo. Reina. ¿Ah, yo? Sí. Apellidos, eh. Luis. Ya. Fue el autor de Muchacha Ojos de Papel y le decían El Flaco. Espineta. Uruguayo que juega con Messi en el Barcelona y muerde en toda la cancha. ¿Yo sigo? Sí. El, el, el... Ay, eh, Suárez. Muy bien. Compositor sordo cuya sinfonía más conocida traeríamos diciendo... Beethoven. Muy bien. Cantante mexicano por el que se baila en todas las... Luis Miguel. Sus tres empanadas quedaron en la historia del cine nacional. Tres empanadas. Brandoni. Apellido ficticio con el que conocemos al autor de Alicia en El País de las Maravillas. Luis, eh, eh, eh... Como un villancico en inglés. Carol. Muy bien. Gracias a este químico y bacteriólogo francés tomamos la leche pasteurita. Pasteur. Sí. Por culpa de él se te pegó el tema Despacito un año completo. Paso. Corredor británico obtuvo el título mundial de Fórmula 1 en el 2018. Hamilton. Y por culpa de él se te pegó el tema... Ponzi. Listo, ya está. ¡Vamos! ¡Qué rico! Muy bien, eh. Sí. Tuviste muy bien, eh, Muni. Muy bien. No, porque como diciendo... Era... ¿Eh? Muy súper conocido. Muy... Perdón. Carola. Carola. La rompiste, Carola. ¿No te caigo? ¿Le pago de la historia de la música por ahora? Sí. Fue Ganyam Style y después Despacito. Sí. En un futuro vendrá otra, pero... Claro, bueno. Conozco el tema y no el nombre de Fórmula. Me voy a hacer... Ah, ahí está, pero... Igual habla bien de ella que no sepa para qué. Es lo mismo. Impresionante lo que habías de hacer una canción, ¿no? Bueno. Perdón, Fonsi. No me acordé. Bueno, pero felicitaciones. Carola, jugaste... ¡Me rompió! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué excitada estoy! ¡Qué grande, Carola! Bueno, atención. Vamos a jugar con... Rodolfo. Rodolfo. ¿Vale? Rudolf y Rudolf. ¿Qué nombre? Rudolf y Rudolf. ¿Ok? Vamos. Atención. Antonio. No es para atajarme, pero es mucho más difícil. No, Dani. Ay, pero se me ocurren mil Rodolfos. ¡Mil, mil! Es el nombre nomás. ¿Vamos? Va. ¡Ya! Rosarie Gassino, que hizo Mariposa, Técnico de Color, Íltimas Mejores. Spice. Actor y galán de los 70, que fue Juan Moreira en el cine y su apellido nos invita a ingerir un líquido. Pasapalabra. Periodista, escritor argentino, autor de Operación Masacre. Wolch. Presidente de River, que hizo un meme por su temor a los disturbios en una final. Pasapalabra. Cantor y autor de No vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Pasapalabra. Pasapalabra. Actor argentino, que es uno de los mejores insultadores del cine de los 80. Rani. Muy bien. Ex futbolista y director técnico de Boca, al que apodaban El Vasco. Apodan El Vasco. Arbobarrena. Actor italiano, naturalizado estadounidense, considerado el primer sex symbol del cine. Valentino. Relator que dice, que vive el fútbol. Pasapalabra. Actor y galán de los 70, que fue Juan Moreira en el cine y su apellido nos invita a ingerir un líquido. Baben. ¿Eh? Baben, ¿no es? No. Presidente de River, que hizo un meme por su temor a los disturbios en una final. Don Ofri. Muy bien. Exactamente. Y Rodolfo es Bebán. Bebán. La dije al revés. Exactamente. Ah, claro. Baben. Zapata, nos vamos a trabajar, nos vamos a trabajar. Ah, Zapata. Y de Paoli, el relator que dice, que vive el fútbol. Bueno, saca nuevamente. Uy, no, están las caras. Ay, las caras. Ay, los rostros. Necesito apuntatura psicológica. Los rostros, don mio, bueno. Canola, ¿querés pedir los resultados parciales a...? Por favor, resultados parciales, ya. 35 segundos para el equipo. Naranca, 20 segundos para el equipo azul y ahora jugamos a las palabras cruzadas. Vamos a jugar a las palabras cruzadas, pero qué increíble porque tenemos jugando en el mismo equipo a Carlos y Antonio. Y me voy a ir una buena veintena de años en el tiempo. A un programa que marcó una visera contando un montón de cosas. Estamos hablando de verdad consecuencia. Sí. Increíble. Más de 20 años. 21 años. Sí. Empezó en el 96, 23. ¿23? ¿Y terminaron en el 98? Sí. Mirá, ahí tenía más o menos. Impresionante. Porque hoy quizás estamos en este siglo 21 que nos entrega y nos da la oportunidad de poner en tela de juicio. Claro. Muchas cosas que charlamos, que hablamos, que ponemos en la opinión pública, avanzamos con un montón de cuestiones que es muy importante. Pero aquellos programas en la década del 90, que decimos la década del 90 y... Sí. Nos queda, nos queda lejos. Marcó, marcó algo a fuego y sobre todo en una generación, ¿o no? Sí, sí, a full. A mí me siguen diciendo por la calle cosas. ¿En serio? Sí, sí. Porque eran seguidores así... Cosas que podés reproducir igual, ¿no? Sí, no, me decían cosas, viste... Lindas. Cosas muy lindas. Pero qué es lo que siempre la gente te marca, que se acuerda, que... No, bueno, mi personaje era un psiquiatra. Sí, sí, sí. Tordillo, me decía Aguada, Alejandro Aguada, que era mi paciente, me decía Tordillo. Y en la calle me dicen mucho Tordillo, viste, por Tordillo Juan. Pero es increíble, ¿no, Antonio? Como la gente a veces fija en su mente cosas que las marca, que las hace reflexionar, pensar, que las moviliza en un montón de cuestiones y quedan adentro de uno. Bueno... Y muchas veces queda más en las personas que en los que hicieron el programa en sí. Y por otro lado, si mirás Verdad Consecuencia hoy, realmente parece muy viejo. Claro. En una parte, algún programa de hace mucho tiempo. Y sin embargo, los temas que toca son temas que hoy son muy modernos. ¿Son ese tipo de cosas en las que uno participa que marcan la vida de uno? Yo creo que lo que te queda de trabajar en esta profesión, para mí siempre son las personas. Sí. Digo, yo a Carlinga lo conozco de esa época, no nos vemos nunca, pero nunca. Sí, pero nos vemos y es como si hubiese grabado el día anterior. A eso voy. Y es como si siguiéramos una conversación del día anterior. Y eso tiene que ver con lo que te deja el trabajo, que es la humanidad. Digo, no importa mucho cuando pasa el tiempo si la obra fue exitosa o no. Los lazos de confianza, de generosidad, esa cosa de mirarse los ojos constantemente y alimentarse o retroalimentarse de energía, que también es eso en la actuación. Nosotros, por ejemplo, en el teatro realmente agradecemos casi a diario lo que nos pasa humanamente entre los cuatro. Es que se nota, lo dije antes. Yo juro, porque somos muy conscientes de lo que es trabajar con realmente buena energía o no. Trabajar felices, ¿no? Ah, qué bueno. Y eso hay que agradecerlo mucho. Y después cuando haces algo... Lo agradecés cada vez más, además. Sí, y sobre todo cuando después haces algo que lógicamente pasa mucho tiempo y en el subconsciente la gente está ahí. Y de repente son disparadores que te van poniendo en tiempo y espacio de una manera... Pero quería sacarlo a colación porque la verdad que... Igual, de todas formas, con toda esa historia... Es muy lindo tenerlos juntos. Sí, pero vamos muy mal, de todas formas. Igual, y hay que decirlo. No. Esto no camina. O sea, se tiene que ver más, más seguido. No, no camina. Bueno, vamos a jugar a las palabras cruzadas y voy a elegir nuevamente, disculpen, Nancy, Carlos, Antonio, el equipo naranja. ¿Con qué quieren jugar estas palabras cruzadas? Y no es lo mismo. El 29 que el 4. Mmm... ¿Qué onda? ¿Qué quiere decir? No sé. El 29 me da ñoquis. Yo estaba pensando en la ñoquis. Y siempre voy por la comida y 4 me da otra cosa que... Vamos, la ñoquis. No sé. Va en otro horario. Yo iría por el 29. ¿Ves van por el 29? ¿Sí? Ay, qué nervios, chicos. Me da terror. Yo hubiera ido por... Bueno, vamos. Cuatro cuadrípedos o árbitros. Perdónenme, es que soy muy... muy transparente. No soy muy transparente. Es muy difícil. Es que... ¿Qué? Yo fui el único que lo captó, me parece. ¿Qué cosa? No importa. Te la voy a dejar pasar. 29, ¿no? No sé, digo. Bueno, a ver, dale. 29, vamos. No sé. Pero está bien, mi razonamiento estuvo bien. ¿Te di una cosa? Estuvo bien. Mírame, Muni. ¿Qué dijo? Porque te gusta la comida. Sí, me encanta. Sí, me encanta. Me encanta. A mí también. A mí también. Tremendo. Bueno, sí. La verdad que... Uy, Dios. Oh. Distinto. ¿Cocinas caro? No, muy poco. No, no. Pero te gusta. Me encanta comer. Voy cocina. Voy cocina. Voy cocina, rico. Yo cocino muy básico. Hoy te quiero mandar un abrazo gigantesco. Te ama, te ama. No, no. Y yo también con la parte... Saben lo que es increíble. Convoy me encuentra... Encontrarme en los lugares a veces más disímiles del mundo. Para que vos lo digas. Para. Lo que serán los lugares. Mira que vas a lugares. ¿Lugares disímiles? Sí. Pero eso que sí, no, no. En la Antártida te puedes encontrar con Voy. Sí. Empezamos en una serie de 45 minutos de ida y vuelta y de charla. Sí, sí. De mirarte a los ojos y hablar y hablar. Voy. Te queremos mucho. Te mando un fuerte, enorme, gigante abrazo. Bueno, 29. Mmm. Bueno. Chau. Bueno, a ver. Pero estuvieron bien. Porque el 29 es el día de qué? De los ñoquis. De los ñoquis, exactamente. Pero no todos elegimos las mismas salsas para acompañar la pasta que nosotros... Mmm. No. Comemos. Yo les voy a dar los ingredientes de algunas salsas. ¿Cómo? Y ustedes deberán decirme cuál es su nombre. Ok. ¿Los ingredientes? Yo tengo los ingredientes y vos me decís qué salsa estoy hablando. Y los nombres de salsas están separados por la mitad ambos lados de la pantalla y hay que unirlos. Claro. Bueno, dale, dale, dale. A ver. Vamos. Igual yo me quedé con otra cosa. Bueno, ya está. No importa. Pasemos a otro tema. Vamos. Dale. Caro. Arrancamos de esta manera. Ya. Crema, cebolla, verdeo, jamón y tomate. Oh. Eh, eh, pasapalabra. Pollo, crema y jamón. Parisien. Muy bien. Tomate, cebolla, ajo y laurel. Caprese. No. Tomate, ajo, chile rojo y aceite de oliva. Muni. Eh, paso, pasapalabra. Tomate, carne picada, ajo y orégano. Ah, sí. Uh-huh. Qué sé yo. Escarparo. No. Harina, leche, manteca y nuez moscada. Blanca. Tomate, crema, ajo y albahaca. Caprese. Ajo, albahaca y queso parmesano. Pesto. Crema y salsa de tomate. Rosa. Crema, cebolla verdeo, jamón y tomate. Escarparo. Muy bien. Tomate, cebolla, ajo y laurel. Eh... Arrabiata. No. Tomate, ajo, chile rojo y aceite de oliva. Eh... Eh... Fileto. No. Tomate, carne picada. Ah, y esa era el fileto del anterior. Sí. Claro. Qué difícil. ¿Qué? Tomate, ajo, chile rojo y aceite de oliva es arrabiata, picante, arrabiata bien enojada. No, no te arrepias. Boloñiza es tomate, carne picada, ajo y reono. Y nosotros le decimos boloñiza porque viene de Boloña, pero en realidad en Boloña, ¿cómo se dice? El ragú. Bueno, una actuación es una buena oportunidad para descartarse. Ah, para remontar un poquito. Cuatro. Veículos. Vamos, ¿no? Atención. A ver, ¿por qué cuatro? Qué difícil. Cuatro. A ver. Vehículos. El cuatro es un número muy presente en un montón de grupos de cosas. Yo les voy a dar tres de ellas y ustedes tienen que encontrar el cuarto. Hay conjuntos de cuatro cosas muy conocidas, le doy tres de ellas y me tienen que decir cuál es la cuarta que falta restante. Bueno. ¿Vamos? Vamos. Vamos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! Querido Antonio, me vale hacer ruido de fondo. Bien. ¡Muni! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ya! Mateo, Marcos, Lucas y... Pasa palabra. Júpiter, Saturno, Urano y... Neptuno. Muy bien. Adenina, citosina, timina y... Pasa palabra. Suma, resta, multiplicación y... División. Aire, fuego, tierra y... Pasa palabra. Fuego, tierra y... Pasa, pasa. Pasa palabra. Sanguíneo, colérico, flemático y... Pasa palabra. Corazones, diamantes, tréboles y... Uy, picas. Muy bien. Irlanda del Norte, Inglaterra, Escocia y... Gran Bretaña. No, vamos con Nancy. Perdón, perdón. Pero no es esa. Colorado, Utah, Nuevo México y... Pasa palabra. Mateo, Marcos, Lucas y... Juan. Muy bien. Aire, fuego, tierra y... Agua. Teníamos, a ver, sanguíneo, colérico, flemático y... Melancólicos. Melancólicos. Temperamentos. A ver, Colorado, Utah, Nuevo México y... Arizona. Estos cuatro estados se unen en un solo punto, tienen. Un solo punto. A ver, teníamos al Reino Unido. Sí. Gales. Inglaterra, Escocia y Gales. Gales. Palos de la Barajas y demás. Sí, era fácil, en realidad. Vamos. Está pensativo, Antonio. ¿Qué piensas, Antonio? Vamos, Antonio. Estás como... Te quedás con la boloñesa, preferís con la boloñesa. Sí. Verdad consecuencia, estoy pensando. Resultados parciales en pantalla, por favor. 41 segundos para el equipo. ¿Puedo remontar o no? Naranja. 24 segundos para el equipo azul. Las chicas están, pero... On fire. A fútbol. Gracias. No, no, la cara... ¿Saben quién me gusta? Ay, sí, Caroline. La cara de satisfacción. Es como... Me da muy nerviosa. Es como muy tierna esa cara. Inversamente proporcional a mi cara. Exactamente, Carlita. Exactamente. Bueno, atención. Vamos a jugar ahora al aborcado. Vamos a jugar al aborcado y bendije categoría nuevamente el equipo naranja. Bien. Cara de satisfacción de las chicas. A ver. ¡Uy! O ¡ay! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Nunca sabes. En esta remontamos. En esta remontamos. En esta remontamos. En esta remontamos. En esta remontamos el boledo que nos van a pegar. ¡No! ¡Jamás! Capito, jamás. ¡Ay! 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 Es una expresión que usamos sobre todo cuando sentimos dolor. Dolor. Ajá. En este caso lo que van a tener que adivinar son nueve cosas que pueden pinchar y hacernos gritar ¡ay! Ajá. Cosas que pueden pinchar. Pinchar y nos causa algún tipo de dolor. Ahorcado, como siempre, siempre tienen que pedir una letra. Ajá. ¿Te puedo pedir una letra, porfa? A. Está. Otra más. C. Está. R. No está. O. Está. L. Está. Letra. Clavo. Ah, seguimos con vos entonces, Jerónimo. A. Está. Otra más. E. Está. Otra más. B corta. No está. S. Está. Espina. Gracias, Moni. Otra más. A. No está. E. Está. Otra más, Carola. M. No está. L. No está. D. No está. A. No está, era chinche. Seguimos con vos, Jerónimo, letra. Vamos, dale. O. Está. R. Está. Otra más. A. No está. Muni. F. No está, Carola. E. No está. U. No está. T. No está, era vidrio. Seguimos con vos, Carola, letra. C. No está. Teníamos aguja, astilla, piedra, tachuela, tornillo. Muy lento, eh, nos dormimos. Muy lento. Nos dormimos un poquito. Sí, un poquito más. Bueno, nuevamente, por enésima vez, voy a decir una gran oportunidad para el equipo azul para detener. ¿Qué pasa si ganamos? ¿Qué no era? ¿Qué no era? Cada vez que dice eso... Sí, pueden descontar. Cada vez que dice eso. No sé si de segundos, pero por lo menos tres, cuatro segundos sí pueden descontar. Bueno, algo está. Uy. ¿Qué es uy? Uy, me mandó una macana. Uy. 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 Uruguay. Uruguay. Muy bien. Ah. Este es el dominio de internet uruguayo. Lo que van a tener que encontrar son nueve uruguayos famosos. Uf. A ver. Muy fácil. ¿Vivos? Ja, ja, ja. Va bien. No necesariamente y extremamente recordados algunos de ellos. A ver. ¿Vamos? No estará Gardel, ¿no? Que me ofendo. Podríamos haber puesto tu luz, entonces no es mentira. Antonio, por favor, como siempre, una letra. S. No está. A. No está. C. No está. E. Está. P. No está. R. Está. Drexler. No, Oreiro. Seguimos con vos, Carlitos Letra. C. No está. A. Está. Otra más, Antonio. T. No está. E. Está. Otra más. O. Está. S. Está. T. No está. Carlitos. F. No está. Antonio. M. Está. Morales. Seguimos con vos, Antonio. A. Está. R. Está. I. Está. Zorrilla. Exactamente grande latina. Seguimos con vos. A. Está. S. No está. E. No está. B. ¿Qué B? Larga. No está. D. No está. I. No está. Era la por. Seguimos con vos, Carlos. No. No. Estaba. ¿Y quién era este? Con cuatro letras. El negro. Y. Rada. Rada. Exactamente. Sacarámbula, Perciabale, Drekster y Ross. Lo dieron todo. Lo dieron todo. Todo lo dieron. Lo dejaron. Pero la vida. Fueron más rápido. Dejaron todo. Dejaron la piel. Fueron más rápido. Fueron más rápido. De nosotros. Sí, pero. De rubia mala, dice. Es brava, Muni, eh. No, para. No, porque ellos no me conocen brava. Ellos me conocen buena, ¿no? Re. Está bien. Re. Bueno, atención porque los resultados. A ver. Los tengo que poner en pantalla. No. En serio. En serio, por favor. 43 segundos para el equipo naranja. Al lado. 26 segundos para el equipo azul. Y ahora hacemos una pequeña pausa y ya volvemos aquí a seguir jugando en Pasapalabra. Vamos, Antonio. Vamos a jugar a la pista musical internacional. Enfrentamos a Carola y Antonio. Vamos. Y quizás este es el momento en el cual te convertís en héroe. No te creo más. Tenías todo armado, Carola. Sí. Fue toda una actuación. Sí. Yo leí con la prueba ayer. Ahí está. Bueno, atención porque con ustedes, Caro, Antonio, nos vamos al año... Buen año este, eh. ¿Cuál? 1983. Lindo año. Ajá. ¿Ok? Alfonsín. Primera pista. Escuchamos. Fuentes. Vamos. ¡Vamos! Ni-ni-na-na-na-na-ni. La-na-na-na-na-na-ni. Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Looking for something. Na-na-na. Eh? Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh, eh. Eh? Eh, eh, eh. Who are the ones to disappear I travel the world on the seven seas Everybody's looking for something Y la hablas bailado esta Annie Lennox Annie Lennox Everybody's looking for something ¿Y cuánto grita? En un ratito Ahora Esa es Nina Hagen De acá pasa la suela si el viene Nina Hagen total, sí, olvidate Es que es muy ecléctica Carola Ah, que este es un tema Olvídate Si habrás bailado esto en Paradio Hoy 33 este tema Antonio la pista musical no es lo tuyo No, no, yo esta parte del programa si vuelvo Querría estar en otro, como esconderme abajo Hacer otra cosa Tremendo Es tristísimo Bueno Muy bien, cinco segundos Y ahora sí Qué buena canción Nancy y Carlitos No quiero poner la expresión Pero es perentorio De fuerza mayor que Que hagamos algo Sí Alguna cosa Exactamente Algo Bueno, atención Jerónimo Nancy Nos vamos al año 1985 Ok Gran tema este, eh Primera pista, escuchamos Robert Palmer Addicted to love Cántala, a ver Dale, dale, dale No me acuerdo de la letra Addicted to love Everybody take it for Addicted to love Qué bárbaro Addicted to love Addicted to love Bueno, ya está Yo no la tengo No, no, no 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 No la conozco No, lo que es el azar Porque me llegaba a tocar esto Y no tengo idea Ni quién es Addicted to love No, pero nunca la escuchaste En mi vida Nunca has acabado No, carona En nunca en mi vida Ya el título No, no, no No la conozco Igual hasta el 83 Y ahí se bajó Ahí se bajó el barco Ahí dijo Bueno, casi en tu cabeza Apagó la radio No la conozco Bueno Dale, no más Dale Ojalá que la conozca No te tires a menos Carlos, esta es toda para vos No me voy a decir eso Es una presión enorme Sí Bueno No vale Eso, le estoy dando un poquito De armarlo de De coraje De audacia Tu jour lo das O sea, así que vamos a Sí, eso, eso Bueno Robo ya Me la dejé picando No basta, dale Año 1990 Ok Qué gran tema este Primera pista Escuchamos Oh No, no Pará No puede ser Easy love No, pará Pará Da, no No, no 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 La parte de la música No se fue Y el estribillo Sí Ahora, usted no puede decir nada, necesito que Mariana Muni Seligman. Una canción muy sexy, además. Bueno, pero yo no la sé, yo no la sé, es esa. No me dijiste ni una manelive valkyrie, no me dijiste ni una sola palabra. Algo así, se va a venir. I needed something that I needed to know, Black Velvet. Algo de Velvet. Sí, ahí está, exacto, exacto. ¿Qué clima es este de Alana Muni? Muy bien. ¿Ves? Igual. Como San Lorenzo. Ahí va. Black Velvet. Ahí está. Y yo, al comienzo... Temón. Este juego es un temón, grosso temón. Claro. Black Velvet. Y la cuarta pista es tal cual, ¿eh? A ver. Les digo el nombre de la canción con otras palabras. La cara de Antonio, por favor. No, es que nosotros tenemos otras virtudes que hoy no han salido a flotas. Atención a la cuarta pista. Oscar González Oro pregunta a la cedería. Perdón, ¿esto es pana? Y el comerciante con confianza le dice, no, es terciopelo negro. Es perfecto. Es terciopelo. Perfecto. Black Velvet. ¿Qué? Ah, Black Velvet. Black Velvet. Yo había pasado 15 segundos en juego. Nunca me imaginé... Que iba a pasar esto. Que iba a pasar lo que... Lo que sucedió. Lo que acá es... Bien, Antonio, bien. Muy bien, tío. Ni te cuento cuánto va a doler esto. No, no. Nancy. Y sin filtros... Voy a mostrarles... Bien, que lo hago conmigo. Muy bien. Muy bien. Te voy a mostrar los resultados finales, pero no sé cómo... Matadores. Y, bueno. Toda la buena onda que había en Sin Filtro en la obra. Se acabó acá. Ya fue, ¿no? Hoy no hay beso en el escenario. No, ni nada. Hoy no hay ni, pero... Nada, nada. Ay, no. No. Y bueno. Es así. Porque cuando no hay filtro, ya después las emociones van a flor de piel constantemente. Ya no hay... Ah, no, esto es tremendo. Está tremendo, está tremendo. Antonio, ¿querés pedir los resultados finales? No. Entonces, en este benemérito acto, Carola, voy a pedirte, por favor, que para alegría de tu equipo y para vergoña, tristeza, el equipo azul pidas los resultados finales. Ahí. Resultados finales, por favor. ¡Uh! ¡Ah! 58 segundos para el equipo naranja. 26 segundos para el equipo azul. Y definime, Carola, con pocas palabras, tu debut en este programa. Esplendoroso. 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 Quiero que siga. Llegamos jugando. Incultémonos ahora esta novela. Vamos, ¿qué? Me quiero llevar esto. Me quiero llevar para casa esto. ¿Puedo? Sí, ya te lo voy. Me toca tanto, boicito. Le digo, hola, boicito, prendo y... Ahí está. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Un fuerte aplauso para Carlos, para Moni, para Carola y para Antonio. Ni te cuento cuánto en el camarín de las musas a partir del 4 de abril. Antonio, que sea con mucha mer. Muchas gracias. Mucho éxito. Volvé pronto, Antonio querido. ¿Cómo no? Bueno, y por supuesto, Sin Filtro, que empieza el 5, su gira nacional. Un fuerte aplauso para Carlos, para Moni y para Carola. Y también para el fumete. Y Puma tomando un fuerte abrazo desde aquí. Y le deseo mucha mer en esta gira que van a emprender por... Gracias. ...toda nuestra querida y magnífica geografía argentina. Sabiendo la alegría que van a llevar a muchos lugares. Ahora. Antonio todavía la cara es tremenda. Pero vos podés. Yo puedo. Ahí está. Jerónimo, quien... Se tiró al aire con tres para que diga juntos. Contra Nancy, que está tratando de que salga el de emergencia. Aquí y ahora, jugamos al rosco. Vamos. Vamos a jugar al rosco. ¿Quién pasa para ahora? Pero antes vamos a ver la cantidad de segundos que tanto Nancy como Jerónimo obtuvieron a lo largo de la tarde. Aquí en pantalla, resultados parciales. 58 segundos para Jerónimo, 26 para Nancy. Y sí, resultados totales ahora. 143 segundos para Jerónimo, 111 para Nancy. Jugamos al rosco. Y sí, ya empezamos a poner caras de circunstancia. Aquí. Jerónimo que hace... Y Nancy que hace... Bueno, hay una diferencia considerable de segundos. De más está decir que todo puede pasar, porque en este rosco de pasapalabra hemos estado en esta casi misma situación y sin embargo aquella persona que tenía menos segundos ha salido victoriosa. Así que, atención Jerónimo, tampoco a dormirse los laureles. No, no. Nancy, vamos a tener que ir rápido. Sí, 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 sí. Y cuando digo rápido, es rápido porque si no... No, vamos a llegar. Exactamente. Necesitamos segundos para la segunda vuelta como siempre. Ante la menor duda... Pasapalabra. Pasapalabra. Atención, una vez que empezamos a hacer una palabra, no podemos volver atrás, eh. Cuidado. Jero, comenzamos contigo. Bueno. Ahí tenemos el juego en pantalla. Estamos en la letra A. ¿Listo? Listo. A, hacer o poner feo a alguien o algo. Afear. B, local en que se despachan bebidas que suelen tomarse de pie ante el mostrador. Bar. C, herida producida por un instrumento. Un instrumento cortante. Pasapalabra. Dos respuestas correctas. Nancy, ¿nos vamos a la A? Dale. Dale. Sí. Vamos, eh. A, ciencia que trata de los astros, de su movimiento y de las leyes que lo rigen. Astronomía. B, que tiene gran barriga. Barrigón. C, golpe dado por un animal con la punta del cuerno. Pasapalabra. Y esa es la velocidad. No podemos, lamentablemente, Nancy. Sí, sí. No nos vamos a poder escapar de esa velocidad porque fue una cuestión de segundos. Sí, sí, sí. Pero bien jugado ahí. Gracias. Vamos, Nancy. Vamos, campeona. Bueno, volvemos a lo nuestro. Vamos. Gero, un poquito más. Tranquilo. Sí, bro. Vamos. D, en el fútbol, dicho de un jugador, adelantar a otro de la defensa contraria esquivándolo. Driblear. Claro. De la defensa contraria esquivándolo. Un desborde. Ah. Desbordar. Claro, debilitar puede ser en cualquier situación de juego que es gambetear con él. Pero en el fútbol, dicho de un jugador, adelantar a otro defensivo esquivándolo es el desborde. Desbordar. Desbordar. Exactamente. Tengo que tomarte este error, querido Gero. Y atención, les digo, atención a esos pasapalabras, ¿eh? Digo, pasapalabras, nos quedamos pensando y vamos a buscar esas que quizás nos salen de una. Volvemos con Nancy. Rosco en pantalla, estamos en la D. Sí. D, liquidar, disolver por medio del calor algo sólido, congelado o pastoso. Diluir. Derretir. Ah, claro, derretir. Con el calor no estamos diluyendo algo en alguna circunstancia. Claro, no, en un líquido. Exactamente. Bueno. Uf, esto te viene bien. Y ahora no hay chances del pozo de Rosco y vamos a ver quién vuelve el lunes. Vamos con vos, Jerónimo. Estamos en la E. ¿Listo? Listo. E, unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos. Pasapalabra. Nancy, nos vamos a la E. Dale. E, materia que al ser martillizada suelta el hierro candente. Pasapalabra. Jerónimo, nos vamos a la F. Vamos. F, dicho de una cosa diseñada o organizada tendiendo sobre todo a la facilidad, utilidad y comodidad de su empleo. Pasapalabra. Vamos a la F. Sí. F, nombre y apellidos escritos por una persona de su propia mano en un documento, córnos y rúbrica para darle autenticidad o mostrar la aprobación de su contenido. Firma. G, auténtico, legítimo. Pasapalabra. Jerónimo, nos vamos a la G. Vamos. G, perteneciente relativa al calendario que reformó el Papa Gregorio XIII. Gregoriano. H, pañuelo usado por las mujeres musulmanas para cubrirse la cabeza. Pasapalabra. Nancy, nos vamos a la H. Bien. H, tiempo que equivale a 60 minutos, es decir, 3600 segundos. Hora. Y, actuar recíprocamente. Pasapalabra. Nos vamos a la I. Vamos. Y, enseñar, doctrinar. Instruir. Contine J, ha dicho una persona, disponer u ordenar algo al ausentarse o partir para que sea utilizado después o para que otro lo atienda en su ausencia. Pasapalabra. Nancy, nos vamos a Contine J. Sí. Contine J, retardar el trámite de un expediente administrativo de un documento con el fin de retrasar su resolución. Cajonear. L, de lluvias frecuentes, constantes o copiosas. Chubioso. M, temporada que dura la operación de moler la aceituna o lo a caña de azúcar. Pasapalabra. C, respuesta correcta, Nancy. Jerónimo, nos vamos a la L. L. L, sistema de comunicación verbal propio de una comunidad humana y que cuenta generalmente con escritura. Lenguaje. M, estudio de los microbios. Pasapalabra. Cinco respuestas correctas. Vamos, Nancy, a la N. Ok. Lista. N, dicho o hecho necio. Pasapalabra. Geno, nos vamos a la N. N, hueco practicado en un muro para alojar algo dentro, especialmente el que sirve para depositar cadáveres o sus cenizas en un cementerio. Nicho. Contiene N y cada uno de los individuos de que se compone un cuerpo o una comunidad como un cabildo, un colegio, etc. Pasapalabra. C, respuestas correctas. Nancy, nos vamos a contiene N. Ok. Contiene N, colocar especialmente las carreteras y otras vías de comunicación, señales que sirvan de guía a los usuarios. Señalizar. O, ganso doméstico, por lo general de color completamente blanco. Pasapalabra. Jerónimo, estamos en la O. Bien. Listo. O, regalo que se hace. Obsequio. P, comenzar a ejecutar una determinada acción. Pasapalabra. Nos vamos a la P, Nancy. Ok. P, que tiene cierto carácter mordaz u obsceno que resulta gracioso. Pasapalabra. Nos vamos a contiene Q. Contiene Q. Contiene Q. En el boxeo dejar al adversario fuera del combate. Pasapalabra. Nancy, nos vamos a contiene Q. Ok. ¿Vamos? Sí. Contiene Q. Dicho de un mamífero de un grupo que reúne artidáctilos, persiduláctilos y proboscidios de piel muy gruesa y dura. Por ejemplo, el elefante, el rinocerante o el hipopótamo. Pasapalabra. Estamos en la R. Ok. R, piedra o vena de ella muy dura y sólida. Esta palabra. Nancy, nos vamos a la R. Ok. Y atención, Nancy, a los segundos tenemos que volar. Sí, sí, sí. R, prescribir un medicamento con la expresión de su dosis, preparación y uso. Recetar. S, estrella luminosa, centro de nuestro sistema planetario. Sol. T, apellido físico y matemático italiano que en 1643 inventó el barómetro de Mercurio, posibilitando la medición de presiones con instrumentos de escala reducida. Pasapalabra. 27 segundos, tenemos que ir, pero que nos queda demasiado rápido. Jerónimo, nos vamos a la S. Mirá. S, bebida de agua gaseosa que contiene ácido carbónico. Soda. T, tener o padecer tos. Toser. U, sonido cuya frecuencia de vibración es superior al límite perceptible por el oído humano. Tiene muchas aplicaciones industriales y se emplea en medicina. Pasapalabra. Nueve respuestas correctas. Nos vamos entonces a contiene U. Por ahora están empatados, vuelve los dos el lunes. Ok. Lista, tenemos que volar, ¿eh? Sí. Contiene U, señal que deja el pie del hombre y el animal en la tierra por donde pasa. Huella. B, inconstancia alternativa de sucesos prósperos y adversos. Pasapalabra. Estamos metiendo... Lo más que podemos. Y aparte después te vas a tener que acordar de lo que fue quedando por ahí Nancy, ¿eh? Gero, nos vamos a la B corta. Vale. Vos te estás mucho más holgado de tiempo. V, que vota. Votante. Contiene X, relajamiento físico, psíquico producido por ejercicios adecuados o por comodidad, bienestar o cualquier otra causa. Relax. Contiene Y, nombre de la diosa del amor, belleza y fertilidad de la mitología nórdica y germánica. Pasapalabra. Nos vamos entonces a Contiene X. Ok. Contiene X, discriminación de las personas por razón de sexo. Sexismo. Contiene Y, cualidad de plebeyo o villano. Pasapalabra. 14 segundos y nos metemos rápido con la última pregunta. Y así tenemos por lo menos 11, 12 segundos para la segunda vuelta y tratar de realmente... Sí. Vamos Nancy, ¿eh? Vamos. Gero, vos venís un poco mucho más holgado. Estamos en Contiene Z. ¿Listo? Listo. Contiene Z, conjunto de cartas en ciertos juegos de naipes. Recoge quien gana la mano. Pasapalabra. 30 segundos, 11 respuestas correctas y un error. Y necesitamos meter, Nancy, unas buenas 6 o 7 mínimos como para... Estamos en Contiene Z. Ahí estamos con el rosco de Nancy en pantalla nuevamente. 14 segundos, 11 respuestas correctas. ¿Lista? Sí. Contiene Z, cuadro de dulce, linzo barnizado, madero y otra sustancia propiedad que se usa en las escuelas para escribir o dibujar en él con clarión noticia y poder borrarlo con facilidad. Pizarrón. Segundo. Tornada, pasapalabra. Esa es la velocidad, 6 segundos y vamos a tener que hacer un esfuerzo enorme. Jero, nos vamos a la C. Vos tenés 30 segundos, estás como mucho más salgado. ¿Listo? Listo. C, herida. Corte, empresa. Pasapalabra. Nancy. Vamos, estamos en la G. Bien, me la lees rápido, por favor. Sí. ¿Lista? Sí. G, auténtico, legítimo. Pasapalabra. Cinco segundos. Jero, estamos en la H. H. ¿La leas rápido? Sí, por supuesto. ¿Listo? Listo. H, pañuelo usado por las mujeres musulmanas para ponerse la cabeza. Nancy, nos vamos a la I. Ok. Pasapalabra. Cuatro segundos, Nancy. Gan tensión, ¿eh? Estamos en Contine J. Pero... Vamos. Contine J. Dice una persona a disponer de nada. Sua palabra. Nancy, nos vamos a la M. Ok. M, temporada que dura la operación de moler la aceituna, la caña de azúcar. Pasapalabra. Un segundo, Nancy. Y vamos a estar por lo menos... Jugate la M. Dos. Sí. Ahí, por lo menos, para ponerle un poco de presión a Jero. Estamos en la M. M. ¿Listo? Listo. Listo. M. Estudio de los microbios. Microbiología. Contine N. Cada uno de los individuos de que se compone un cuerpo o una comunidad como un colegio. Bueno, ahora sí, Nancy, estamos... Complicado. Estamos... Un par más, por lo menos, como para ver si... Estamos en la N. Ok. ¿Lista? Sí. N, dicho 8, necio. Neciedad. Oh, gaso doméstico por lo general de color... Bueno, a ver. A ver, teníamos... Oca. Sí, Oca. Picante. Paquidermo. Torricelli, el famoso inventor del barómetro de Mercurio. Vicisitud. Plebeyes. Y después teníamos Escoria, Genuino e Interactuar. Bueno, atención ahora, Jero. Vamos con vos. Vamos. Y todo está en tus manos. O no, Nancy. Y sí, ya está. ¿Listo? Listo. P, comenzar a ejecutar una determinada acción. Pasapalabra. Nos vamos a Contini Q, entonces. Contini Q en el boxeo, dejar a la brosario fuera de... Bloquear. R, piedra o vena de ella, muy duro y... Roca. U, sonido cuya frecuencia de... Pasapalabra. Nos vamos a Contini Y, ya sos campeón de pasapalabra. ¿Listo? Listo. Contini Y, nombre de la diosa del amor, belleza y... Pasapalabra. Contini N, conjunto de cartas en ciertos juegos... Paso. La basa. Nos vamos, entonces, a la F. Vamos. F, dicho... Pasapalabra. H, pañuelo usado por la mujer. Pasapalabra. Contini J, dicho de una persona, disponer o ordenar... Pasapalabra. Contini N, cada uno de los individuos que se compone un cuerpo... Pasapalabra. Como un cabildo, un... P, comenzar a ejecutar una determinada... Palabra. Y se acaba el tiempo y teníamos... Funcional, Hiyab. Hiyab. Sí. Dejar. Te dejo las plantas para la regla, dejar. La buscaba más compleja que esa. Ah. Compañero. Compañero de colegio, compañero de... Sí, claro. Ponerse. Hay que ponerse a limpiar, hay que ponerse a ordenar. Ultrasonido. Sí. Freya. Esas son las palabras que quedaban dando vueltas por ahí. De esta manera, Jerónimo, sos nuevo campeón de Pasapalabra. Un aplauso también para Nancy, quien se lleva 10.000 pesos. Nancy, la pasaste bien. Muy bien, muy bien. ¿Te divertiste? Sí, la verdad que sí. Corrimos este... Corrimos en este... Tremendo. Bueno, esperemos verte pronto. Gracias. Que tengas una muy buena noche, Nancy. Igualmente. Quiero hasta el lunes seguir estudiando. Hasta aquí hemos llegado. Gracias, Confitería Peche, por las cosas ricas que nos mandan. Sigan en la pantalla del 3 y que tengan todos y cada uno de ustedes una muy buena noche. Chau, que estén bien, ¿eh? ¡Soy tan bueno!